Este sería ya la parte 4 Estamos aquí Esta manegra nos contó unas noticias más o menos penca Resulta que está embarazada la cochina Entonces, ahora vamos a ver qué pasa ¿Qué es lo que pasa? Porque ahora nos vamos a poner a revisar si estamos a salvo aquí Y nos vamos a encontrar mil cuestiones A ver, no veo nada pero algo me va a sorprender ¿Cómo estamos, Mangel Rogel? Puro estilo, puro estilo Cholo Bien ahí, bien ahí Y a Cholo Ahora tengo que acordar cómo jugar Es que se me olvidó todo Cholo Ya Con esto pongo ahí para crear cosas Vale, estaríamos Ahora sí que voy a morir Cholo, ando solo Bueno, un saludo No, hay que tener una mosca No sé No, no No Es un gusano Un gusano que soltó una araña Y cayó ahí Ya Ojalá que no me maten Esta cuestión se ve muy terrorífica, ¿sí o no? Sí, pero chingona Sí Lo bueno que tengo las tecopias ahí, todas zumbadas Balitas Sí, estoy en vivo Cholo ¿Y aquí qué arma, ahí? Ah, ya, ya, ya Sí, pues estoy en vivo, hermano Sí, pues Ya, brother Empecemos Hay que revisar todo Mira, papel Papelito Papel Es papel, no sé lo que es Ventaje A ver, es que voy a prender la luz Mira Droga, vieja, droga Oh, droguita Droga Para andar inyectado Mira Ya tengo También le publiqué esta cosa Tengo para hacerme un palo con clavo Ah, no Ah, me falta el palo Ah, no, si ya tengo, brother Mira, mira Mira Oh, ya lo tengo, ya, po Ese tiene doble uso, po Mira Tengo el palo con estijera Ahora Ahora yo pego con este chorro Y Pum, bitch Puro mambo Sí, deja el reviento Mira, mira, mira La cochila Deja su laicito ¿Ah? Dejáis su laicito ¿Ya está, viste, ya, vieja? No me acuerdo con cuál correr Con L1 Con L1 corro Sí, con L1 corro Vale, que no juego hace rato No juego de la última vez que jugamos, vieja ¿Recordáis? De ahí que no juego Dejate un comentario, brother Oye Oye Dejate un comentario Sí Ah, bien Está enojada la cochila, ¿eh? Que está embarazada su polola, hermano Es que se lo ocultó Pero es que mira Si la logra, la lesbiana Bueno, que no A la bisexua le gustaba Le gustaba los dos El mambeo Le gustaba por Las dos cosas Le gustaba Usted ya sabe Por ahí y por allá Y le gustaba también Con ella Ahí el El tijerazo Yo creo que lo que Lo que importa No es que si le gusta El hombre o la mujer Si todos tienen derecho A querer Yo creo que el drama Fue el que se lo ocultó Eso le dolió Pero es que Quizás no sabía la loca Yo creo que eso le afectó Igual Igual es una Carga penca Así de ahora ¿Qué? ¿Cómo va a hacerse ahí Con la ¿Para qué? ¿Me puedo agachar aquí y todo? Hay papel Papel Papelillo Para hacerse el mandingui Para el delicioso Ahora Ahora está de moda Delicioso El delicioso Es un cochino Delicioso ¿A usted le gusta El delicioso Vieja? Si compadre Yo como soy el delicioso Pero tiene cuidado Con el delicioso Vieja No es de fiar No pasa nada Cholito Ah no Aquí me van a matar El cholo Tengo harto globito Mira las botellas Harta botellas Hay atopic Mira 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 Copetito Copetito Tengo un copetito Cholo Copetito Hay que buscar bien Hay que registrar Toda esta mansión Aunque cueste Aunque cueste Dice No hay ninguno ¿En qué había quedado Yo me acuerdo Que estábamos arrancando De unos locos De unos locos Resulta que Que encontramos La mina muerta O si po La mina quedó muerta La que supuestamente Mató a Joey Entonces No sé Que andaron Hoy tengo Para hacer molotor Vamos a hacer La molotor Si Se las tiro en la cara A los payasos Aquí tengo Las explosivas Que sirven caletas También Tengo ahí Para dejarle ahí En el solito Fuiste bueno Para los gorditos Para los gordetes Eso Los gordetes máximo Hay nada más Por estos lados Nada más Es que lo voy a utilizar Aquí Porque aquí me van a comer No, no Todavía no lo voy a decir Está de día Oveja No, no, no ¿Qué está diciendo? ¿Qué está diciendo? Ay, menos mal Pensé que iba a salir Está de día Está lloviendo Aquí puedo mejorar El arma Es una radio ¿No? Papel Papel Hay una nota ¿Ah? Hay una nota De la radio Mira Bueno Bueno Bueno, bueno Es que la onda Ahí está Ahí solo Hay una nota Sí, solo Si se ver Es que estoy Estoy viendo Más cositas Antes de seguir Es que Parece que Estoy viendo Esa nota Sigo la historia Oye Este lugar Está tecnológico Está bien Ahí Sin vete ¿Qué pasó Con estas cuestiones ¿Eh? ¿Qué dice? Dice 13 de septiembre No creo que Vayan a regresar Dice No regresarán O los Emboscaron O me abandonaron No es mi culpa Que me enfermara Al menos la fiebre Desapareció Pero me muero de hambre Podría buscar comida En los edificios cercanos Luego veré Si logro encontrar Alguien Que irá En radio 15 de septiembre ¿A poco irá Empezar la fondeta? Con la lluvia constante Al menos No moriré De sed Por desgracia Hace que la electricidad Falle todo el tiempo Así es muy difícil Usar la radio Y sigue Aunque no Aunque de todos modos No responde Imposible Que los lobos Atacaran todos los puestos De escucha de Fedra Imposible Tengo que seguir intentando 16 Soñé que Reían Mientras me Desangraba Lentamente Tras dispararme Desperté Hace una hora Aún temblando Necesito un cigarrillo Es fácil pensar Que habrá Un par de cajetillas Ocultas En algún lugar De un maldito Teatro Pero parece Que no es así 19 de septiembre De nuevo Sin electricidad Subiré al techo Y veré Si puedo Repararla Había alguien aquí Pues Cholo Estaba sobreviviendo Pero no sé Qué pasó No sé Qué pasó No sé Qué pasó Hijo Híjole Híjole Ya hijo Sigamos Vamos ¿Ah? ¿Ahora probaste la radio? ¿Ahí hay que probar la radio? Sí No calles hermano Gracias por avisparme Es que yo soy mío Guarencholo No 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 Ya quiero buscar La cochina Ya Te apuesto que el cable Este cable A ver Claro Eso es cable Pa'ca Pa'ca Hay que salir Y el cable Va hacia Y ahí me va a salir Me chumuelo Mira con esta escalera Puedo bajar Rápido 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 Tengo que conectarnos El generador Yo cacho Ahí está Voy a ver si algo por aquí No Oh Aquí está Parece que el tipo del Se lo está reclutado Vieja Me ha reventado Oh Venga a morir así Sí 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 Como hacer un pollo asado Listo Listo Mira Vamos a reventar De nuevo Estamos listos Ya Atómico Bajo Bajo Rápido Porque Quiero ir a hablar Por la Por Por la Por radio Mira Ya Wilson Se levantó Ya No Ya No Lo Lo Qué 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 Está mal la cocina, una llave vieja, muy bien, ya vamos Eli, mira, 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 buena hijo, para el torniquete, no, todo sirve, todo sirve, ¿Y qué puerta puedo abrir ahora con esta llave? ¿Había alguna puerta cerrada? Alumbra para allá con algo, para ver si Wilson se bajó la cama, ah sí, está ahí, está ahí, Que se cabre, eh, po, que, había una puerta cerrada, chulo, pero ¿de dónde? Aquí, aquí ya no creo, ya, no sé por ahí, por ahí tenéis que encontrar una, la puerta, Vale, 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 Aquí la llave, po, chulo, sí, Muy bien, muy bien Un teatro, hijo del mandinga Yo vine para acá Sí, el baño Ahí está, aquí está la cocina descansando Aquí me van a salirme, cabrones Sí, cada vez está algo sabroso por el otro lado, espérate más Me van a salirme el mandinga, me van a agarrar la pierna y no me van a soltar más Te van a dar tres calzones ahí al, a la cama ¿Esto qué es? ¿Es un cine? ¿Un teatro? Teatro Miren las cabritas ahí Mira, con el cocino, como dejo ahí Allá está en el delicioso, aquí Pero dije, a ver, ¿qué pasa aquí? Estoy viendo si hay cositas No, no pasa nada por este lado, vieja Mira, actuar aquí No, me daría miedo Me volvería loco yo Bueno, buenos paisajes tiene este juego Mira, estos se llaman Genial Genial SIDHIVES SIDHIVES Es una banda Dice Sleep SIDHIVES 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 Teatro PINCLE 25,000 Mira, 25,000 Entradas Todas las ganancias serán Destinadas al centro infantil El de SIDHIVES 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 Y yo no sé Y yo No, 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 no Eso no me había Dice que empate es cancer ¿Quién? Es la nota Mira, aquí podemos Aló Un maniquí Oye, siempre me han dado miedo Un maniquí Yo lo Es un poco Creo que es para el paro 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 ¿Qué pasó? ¿Una guitarra? Mía Una acústica Ah, de veras que El Joel al principio del juego Le enseñé a tocar guitarra Ah, de veras que es un que este juego tenía Para tocar guitarra Mira Aquí no toca el guitarra Para tocar Sin barco, de veras Aquí se va a cortar el de Joel ¿No? Hay que tocar un poquito la guitarrita solo Un poquito desafinar Pero ahí va a arreglar la muchacha Si, hay que salir unos arregladitos ahí Mira, lista Ya Aquí tocamos solo Ah, ya Ya me aguardé 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 Qué pasa ¿Qué pasa? Ya me aguardé Ahí Sí, sí Sí, sí 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 Sí, ahí está ¿Qué pasó? esto se apagó la play hace 3 años ahí está este se lo pidearon pobre señor bueno, vamos a poder disfrutar con yo un río tío me dio cualquier pena cuando se lo pidearon se lo pidearon el terreno, hermano es un dinosaurio deja de intentarlo no te lo puedo muy bien es un es un es un convertible es un canrito son una camada ¿qué es esto? menos charla más caminatas ve dónde pisa claro claro ¡ahhh! la empujó el payaso ¿Qué te pasa? ¿Y si me ha quedado? No te vas a agarrar. Tienes que trabajar en tu confianza, niña. Sí, sigue riéndote, anciano. ¿Qué te pasa? Es por aquí. Eres el mejor. Andas y todos. Recuerda, no solo se trata de agitar, sino de acercar el agua con todo el brazo. Me alegra saber que me escuchas. Lo bueno es que la mochila quedó en el pie. Ojalá que lleve ropa, ¿no? Me revengué. ¿Refrescante? Sí, no es lindo que te empujen, ¿eh? Pues... De hecho, teníamos que nadar por esta parte. Te hice caer. Estás enojado y molesto. Estoy muy enojado y molesto. Ahora vamos. Tendrás que sumergir de aquí. ¿Me sumerjo? Sí, ya entendí. Uh... ¡Espílis, naga! ¡Espílis! Está buena la gráfica. ¡Espílis! ¿Cómo me hiciste eso? No tienes que dejar para las personas que saques aquí el edificio. Es duro si son idiotas. ¡Eres lo mismo! ¡Vamos, vamos! ¿Qué se mira? ¿Me ayudas? Solo... Sí, sí. Va un poco. Quiero sacar un pantallazo. ¿Vale? 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 No es Joe. Es Joe. Mira. Es un dinosaurio. ¿Vale? Vieja. Un pinche dinosaurio. Me ha sacado una foto también. No es Joe. Está brígido solo. No, es Joe. Ahí está la cosa. No es Joe. ¿Pero es Joe? Voy a subir. ¡Ten cuidado, Eli! ¡Trepa el pal dinosaurio! Sí, te estoy viendo. Sí, te estoy viendo. No vayas a morir cayéndote de uno. ¡Mírame! ¡Estoy arriba! ¡El rival del maldito dinosaurio! ¡Wow! ¿Qué estás haciendo? ¡No nos saltes! ¡Desciende! 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 Me tiene que sacar. No, voy a saltar yo. Jejeje. Bueno. Buen piquero. No, no, espera. ¿Dónde el agua? ¿Viste eso? Sí, lo vi. ¡Sí, lo vi! ¡Oh! ¡No fue increíble! Increíble fue que no te rompieran los huesos. Eso también me recuerda a alguien que se cayó 15 meses. ¡Claro! Increíble fue que no se rompieran un hueso. Esto es la misma mortalidad. ¿Y esto? Usted se cree Deadpool. No está podía ser éste. ¿Hasta el pulpo? Nada. ¡Nada con el pulpo! No es como lo es eso. 좋은 lucro. ¡ERG فيها! ¡Losalds! Un pulpo! ¡ väldigt medo! Esa terugkigtan. Los pulpo. Es de nivel opcado. No hubiera sabido, yo sabía que hacer así Mira, si yo hubiera visto a la persona que le pasaba la vida a mi me habría reído Yo te veo así, te saco la terrible foto y empiezo a conocer un selfie y de ahí te llaman a un bronce Esto debería llegar todo sabroso No, es que... Ah, pero esto... Esto era un museo, hermano Es un museo Mira Mira Velociraptor No Velociraptor 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 No sé si sean Velociraptor Por las garras que tienen Estando aquí me hace acordarme de... Mira De cuando... Cuando fuimos al zoológico O sea, fuimos por error al zoológico Y estuvimos con los... Ahí mirando los animalitos un rato La verdad ahí Sí Sí, es cuando estoy empregando la chamba con los patos No, eh Jajaja Le he verado He estado con los patos ¿Esto es un animal? Sí Es el error de... 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 Aquí no sé si... Me encontraré algo por aquí ¿Esto es canojo? ¡Drogalo! Mi mamá me aquí Este es un recuerdo... A mí me puedo sentar A mí me puedo sentar Hola, lo siento, los dinosaurios están ocupados ¿Qué haces? Ah, espere, acaba de llegar uno Joan, es para ti Joan, es para ti Es muy gracioso Es muy gracioso ¿Comprendes? Eres viejo Oh, entiendo, entiendo Sí, sí Ok, ok Es gracioso, ¿no? Yeah Estas máquinas no sirven en español, ¿será? Vamos, vamos, quiero ver del museo Oh, fósiles ¿Este cómo se llama? Xolo Tetarasaurio Cabe, 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 cabe Cabe Eso, eso, eso Un dinosaurio con sombrero Te llamas sombrasaurio Yeah Un recuerdo, un recuerdo Los Triceratops Un recuerdo, un recuerdo Triceratops ¿Triceratops? Por favor, un recuerdo Triceratops Triceratops Cholo Esa, que pequeño Este Claro, Triceratops Este se llama ¿Este Esterosaurus? Este Esterosaurus Ahí está Un recuerdo En el tiempo de estos De estos De estos coellinos El cerebro, o sea, el cerebro En el tiempo de estos coellinos El cerebro, o sea, el cerebro En el tiempo de estos coellinos Pero más adelante Cuando ya no estaban Se lo pusieron de acuerdo a sus cualidades Pero ya cuando ya no estaban vivos Sí Cuando ya estaban extintos Los... Los... ¿Cómo se llaman? Los estudiaron y todo ¿Cómo? ¿Cómo? El cerebro cerrado Lo usan así Por el... Porque el chamuero Corría como... Un cualquiera ¿Cobrara mi vida? ¿Mí? ¿También? ¿Cobrara mi vida? ¿Cobrara mi vida? Jajaja 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 Hay que sacar esta foto Y una marchala Es puro mantallazo La mantalla se vuelve azul cuando se hizo Sí sé No importa Jajaja 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 ¿No te gusto? Está bonito así Jajaja 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 Y ahí ponen el gorro a todos los que venían a la conna te mandaron a su mundo Brachiosaurus 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 ¿Por qué Brachy? Se lee Brachy pero se lee Brachiosaurus Brachiosaurus Brachy, que raro Es rara la forma de leerlo ¿Usted no ha visto la animación del dinosaurio? No Esa es que mira, esos caracoles son sabrosones Estos son fósiles por cierto Tendría que llevarlo Si, bacán ¿Y estos caracoles qué onda? No No es que para allá Eran... Eran cangrejos gigantes No se cabran si, pero eran brígidos O sea, caracoles... me los veo... Caracoles gigantes No es así El cabellado de coco Me quieren más fósiles Zapatitas Eran... Cual son estas cosas que existieron Algunas veces Mira lo que pasa Yo no veo Tira en la cabeza así que tira Mira Iguanodon Un igual gigante Iosaurus Tiranosaurio Rex Este es el más grande Tiranosaurio Rex Es una piñera Con los brazos cortos A ver si un bestia con la caja de margaros a su lado Te voy a contar lo que visite Por favor Mira ese Parasaurolopus Parasaurolopus Los nombres que le ponen ahí Pero este es escuático así, mira la cabeza Tenía un pedazo de graña Mira Mira eso Cuatro Cuatro Mira Eran pájaros Este parece un pájaro Ibarro Ibaraptor 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 ¿Los pollos mutaron? Clar Ovejas Eran grandes antiguamente ovejas si comerse un pollito asi era gracioso estos estos eran asi mira el ha peleado hay una torturita ahi acuatico asi como era que tenia pedazo de cuna ibas seguido en el museo si, si, si a Sara le encanta juro que esa chica me destroa que fue maldito un hijo de peces Sara era la hija de el ¿no? aquí lo puedo poner en el sombrero ¿verdad? parece una jirajirafa si, si eso parece oye, oye ya el ultimo mantellazo jaja jaja y a donde se lo puedo sacar no, esta fue la vamom Oh, aquí está el universo La sala del universo, Cholo Un planetario La galaxia Yo quiero, yo quiero Mercurio, Venus, Tierra, Marte, Júpiter, Saturno, Urano, Necturno, Plutón ¿Qué es el universo? ¿Han descuesto a cargos si nadie entiende? Mercurio, Venus, Tierra, Marte Júpiter, Saturno, Urano, Necturno dejó de existir, ¿no? No, no sabía Se hizo estrella así, el planeta era muy chico Saturnito, como este Saturnito, ahí están bien Están bien, pero el Júpiter es el planeta más grande, uno de los más grandes Júpiter Júpiter, sí, ¿no? Está buena está Más lejos del Sol es ti Más lloro hay en el planeta Y ahí está en el medio siempre el Sol Porque supuestamente hay un planeta que está lleno de diamantes Legal Y ya que vienen a meterse ya los cochinos ya Puede ser, Pucholo Es que es diferente a la luna Diamantes del Minecraft No, 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 no Ahí quiero buscar un diamante ahí, que es el minero ahí ¿Sabes cuándo se ha metido a la luna? ¿Nunca nadie ha ido a la luna? ¿Esa es la luna, Pucholo? Sí, sí, lo estoy Yo diría que siete ¿Esa es la luna, Pucholo? ¿Brigida es la luna? ¿La luna es siete ¿Y qué es eso? ¿Cuándo se ha metido a la luna? ¿Cuándo se ha metido a la luna? Así es la luna En la luna no hay nada Dicen ¿Cuándo se ha metido a la luna? Dicen Estos son los cohetes Los cohetes Los cohetes que ocuparon para ir a la luna Mira ¿Cuál fue el primer animal en ir al espacio? El perro, ¿no? No, no No, no ¿Mandaron moscas para el espacio? Sí Porque hay un espacio de radiación en este tipo de cosas Se volvieron moscas ¿Qué? ¿Qué? No, no ¿Mandaron moscas para el espacio? ¿Los rusos? Estados Unidos Uno Tiene otro dato curioso Mmmmmmm Los astronautas dicen que la luna huele a pólvora. Esos días, días, días. Espera, espera, ¿cómo? ¿Asusieron? ¿Vieron? Muestras lunares al transbordador. Y las olieron. Creo. Creo. La luna huele a pólvora. Y las moscas sobrevivían en el espacio. Qué interesante, ¿eh? Y cuando mandaron al mono, ¿qué pasó? No sé, dime. ¿Se habrá muerto? Conmultó. Mi esposa, qué grande. ¿Quién fue la primera persona en el espacio? Ah, 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 ah. Messi. Y yo, por ejemplo. ¿Gagarin? No sé cómo se pronunció, solo lo leía, así que... En fin, en fin. Voló en espacio en 12 de abril en 1931. Pues me impresiones. Inteligente la cabra. Vale. ¿Le gustaba el espacio? No sé. En tu época, todo era más fácil. Más o menos, supongo. Digo, no tenían que ir al espacio. Pero igual lo hicieron. Ese es... Arriesgado. Arriesgado. Muy bien, ña ña ña. Ya te, ya te entiendo. Mira. Papelito. ¿Es verdad que mandaron un perro para el espacio también? ¿No? ¿Es verdad que también mandaron un perro para el espacio? Dicen. Esto lo inventaron con la nueva, es sencillo. Pero yo creo que ya mandamos una persona al espacio, sinceramente. Tienen que ir a la Luna, ¿verdad? Tienen que ir a la Luna. 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 ¿En la Luna habiendo esas cosas? No sé, ¿cómo lo hicieron? No. Supuestamente, pues hermano. Supuestamente... Fue un humano para la luna, y andaba en esto Si en la luna no hay nada, ¿hay presión? No sé, no sé si se puede, pero supuestamente estas cosas... Imagínate, si aquí hay ciertas partes del mar... Mira, lunar robin, vehículo Aquí hay ciertas partes del mar que tú no podías entrar porque te morís por la presión No sé, hermano, estas cosas sí son satélites Sí, esos sí mandan para allá, en el eje Sí, ¿estos cómo los mandan para allá para arriba? Con esas cocinas de nave, putejo Sí, los sueltan así, ¡pum! Le dedican a la cocina dando jugo por ahí Mira ese chiquitito, mira Sí, un helito Tienen los satélites alrededor de la Tierra, hermano En Estados Unidos No sé, no sé, no sé ¿Esto qué es? No sé, no sé ¿Ruselán me tiene? Una máscara Esto es para los sierritos Llegué a una puerta Es ahí Está pegado ahí No se puede abrir Sí, sí, bueno, bueno Hay que ir para salir No sé Ah, mira Los trajes Los astros Mira, ahí está una nave ¿Con esa cápsula se quedan por los cochinos? Una cápsula, mira Aquí están los casquitos ¡Uuu! Mira ¡Astronauta! Ahí están los trajes Ahí están los trajes No me quiero probar este Este está más bueno Este está muy... Está muy arropado, ¿no? Sí, está muy mutante Está muy, muy mutante Y este está ahí arriba el casquete Este está más piola Es el que lo más completo, ¿no? Este es como más futurista, mira Es como una vaca Ah Ahí está el laburo Es más futurista este El tanque de oxígeno Ahí tienen que tener oxígeno y todo Ya, vamos al espacio Abre, abre, abre Tengo que entrar Muy bien Después del tío de ti Después del tío de ti Ten cuidado, cuidado Brígido La oscura, mira Así se ve en el espacio Brutal, ¿eh? Brutal Brutal Así como en picadas Así como mirando para arriba Y ahí... Despegue Qué sensación debe tener uno en ese momento No se ha viajado por una estación De hecho... Ahora me siento así, mira ¡Oh, brígido! Mucho café solito, ¿no? Mucho café solito, ¿no? No, no, no No, no, no No, no No, no No, no Voy a ir en cohetes a buscarlo El 10% Vamos Esto le quedamos polvo de una vez No Bueno, bueno Ah, mira, hay una grabación de un despegue para el espacio Oh, vieja Está viajando No, 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 no Buena sensación Te llevó un regalo Todo bueno ¿Te vibro el mando tambien? El cabrero lo creo un poco ¿Te vibro el mando tambien? No se que lo tengo aqui abajo A mi me vibro todo el mando cuando despego No, compadre Me vibro todo esto, ostia Es la sensacion porque Todo su garage Todo bueno, todo bueno el despegue Todo hagan No esta mal recordar de vez en cuando Oye, oye Bienvenido a tierra Si ¿Ve? Todo hagan La Quizando lo había encontrado Ahí mismo tenes Filete Hay que guardarlo, hay que guardarlo Ando con una pistola A lo brutal no Esa la tendré que ocupar No se, no me sale pa elegirla No puedo creer nada No 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 Quizas en una vez Debo ocupar la pistola Acá bajito por donde no entramos Si Bacan Pero bacan 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 Debe Todo bueno el despegue Todo bueno el despegue Voy, voy 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 Bueno, solo Por aquí continúa el museo Por aquí continúa el museo Nunca visite ese edificio ¡Vamos! ¡Vamos! Saltando, ¿cierto? Y vamos a hacer un YOLO YOLO ¡YOLO! ¡GENI! ¡GENI! ¡Qué loca la cabra! ¡No quiero hacer nada más! ¡Aquí está! ¡Baja ahora! ¡Oye! ¿De quién hace tu cumpleaños? ¡Deja de hacer eso! ¡Quería darle un baño! ¡Hay mucho por explorar! ¡GENI! 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 ¿Qué es la que te van a encontrar acá aún? Yo creo que... Va a salir el cachulo ¡ano! Mira el OZETE ¡OZETE! OZETE! ¡OZETE! ¿Qué hay ahí? Vamos a ver qué hay OHH Cerrado, por mantenimiento Oye, impulsame Sí, sí, no lo son, no sé Te abriré la puerta No podemos rendirnos ahora Please Oye, oye Me falta Arriba, arriba Ah, está sellada la puerta Bueno, malas noticias La puerta está bloqueada Aquí está el infectado Ah, sí Ahora puedo ocuparla Ah, como está de aquí Mira, ahora centro de historia Bueno, bueno Animal de Norteamérica Salen Escucho una bocina, vieja Sí, no sé si fue el Norteamérica Sí, también estaba pensando O afuera Parece que afuera ¿Qué bucina va a sonar aquí? Mira, el alce, vieja Así empieza este museo Con el alce Ah, mira Se le van a comer los cochinos Con volar, te topí los locos Maté por ellos Maté por ellos Maté por ellos Oh Chuta Los locos se rellenan Hace su pecho, vieja Ya, mira Los estaba pasando un mordito Ah, sí Este ya estaba Ya lo había mordido Ya No, ya estaba listo Mira Ay, mamá Cuántico Pobre alce Puta, bueno Más Lamentablemente así es la ley Del mundo animal Si quieres sobrevivir Tienes que comer Mira Mira Los Pajarillos Está bien oscuro Cholo Está brutal Mira Ahí está Pajarito Ahí En su mundo Ahí Más pajaritos Por aquí Esto es la dirección De los pájaros Ahí están Con todos los tipos De pajaritos Ahí Ese chiquitito Ese chiquitito Se llama Kikikino Y aquí dice Los cuatro soldados En la puerta El último lloro ¿Qué? ¿Dónde está Cuestión? Ah, no Cholo Empezó el mambeo Es lo que dice Todo con sangre Hay algo por ahí No, vieja Parece que me están penando La mujer Que torturamos Se ahogó Con su propia sangre Oh ¿Qué? Esta coche Se está convirtiendo En algo de terror Sí ¿Todo es que la botella o vieja? A ver, leito Oh Encima se paga la luz Mira el conejito Conejito Mira aquí Mira aquí Mira Un robito O sea, no Un robito Un zorro Están bacanes Sí, mira Súbala Sí Ahí hay otra nota Choco ¿Hm? Anda a ver la nota No, hermano Tengo miedo Ya Mira Este tiene un zorro El zorro no te lo lleves Exactamente Bueno Y esto Pasto seco Mira Las cochenas Son 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 Un papelillo Oh Un balbañito En aquí ¿Qué hay? ¿Nada? En la pared Los resacados que entraron al campamento solo querían comida ¿Qué onda el zombie aquí? ¿Qué es ese maldito? ¿Qué onda Yolo? Sí, no, yo lo reconozco a eso y... Me hace el mercado, yo lo tengo en la llave El niño que corrió hace la explosión No puede detenerlo ¿Qué onda estas cosas viejas? ¿Viste? Un pájaro El zorrito ¿Y aquí que hay? ¿Una serpiente? Sí ¡Brígida! Ahí está la casura, mira No era, ¿sabes? No era, ¿sabes? ¡Aaah! Aquí me vas a abrir el mismo material El papel que estaba ahí, ¿dónde pasaste? ¿Al suelo? Ahí Este dice Las personas en la camioneta Los encerramos Y los rociamos con gasolina Los quemaron ¿Dónde? La otra No, ahí Ah, no, ¿qué era? Harto papel, cholo, ¿no? Sí, mira, ¿qué va a hacer? Mira, alcoholemia Más papel Mira, ¿y este? Pinche mapache ¿Mí? ¿Está bueno? ¿Rigby? ¿Este es Rigby o no? Este es Rigby O Rocket Digamos que usaban uno de ellos Mira, mira, la misma cara Rocket ¿Qué vas a hacer aquí? No pasa nada Ya Ah, no Este lugar es un lugar de terror Cholo ¿Qué vas a hacer? Cholo Muy bien ¿Eh? ¿Eso es cholo? No Mariposa, mira Viaja, te juro Veo a una niña Una niña Caminar así por Por algún lado Y yo me cago Me meo Ya tenía bastante Con los Resident Evil Con la Con esa cabra chica Y ahora con esto No Sería horrible Estos son los bichos Ahí están Las mariposas Los cucarachones Los marévolos El mambo Los marévolos Cholos Allá Más maripositas No hay luz Oh, mira Todas las cuestiones Vieja Vieja Aquí vamos a ver ¿Qué pasa? Queríamos dejar de sufrir Queríamos restaurar A la humanidad Cada vez sacrificamos Una parte de nosotros Pero nosotros Líderes No dejaban de decir Que valdría La pena Ahora todos Nos separamos Sin haber logrado nada Con nuestro pecado Pensé que venía Aquí podría volver A encender algo Algún tipo de propósito A mis padres Les encantaba venir aquí Es uno de mis primeros recuerdos De antes de la pandemia Antes de toda la crueldad Y el salvajismo Esos recuerdos Lo único que hacen Es enojarme más Ya no quiero estar en este mundo No puedo ver a la persona En la que me he convertido Prígido Cholo Y ahí quedó Todo chipeta Me tiró un brazo en la cabeza Se mató Se mató Se suicidó Sí, iba Se va a ver Sí No es que dijo Ya no quiero vivir en este mundo Y todo eso Pobre muchacho Oh, qué andado Uy Tiene miedo Y si no son sarchas ¿En este medio? Un jabalí Me asustó un poco el jabalí ¿Qué significa? ¿Qué significa? ¿León? No ¡Eli! ¡Aquí adentro! ¡Aquí adentro! ¡Ah! ¡Luciérnaga! ¡Ah! ¡No! ¡Sí! ¡Aquí adentro! ¡Ah! ¡Aquí adentro! ¡Vamos! 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 Tomar las muchachas al ver eso Alucina Yo diría vale, al jabal sinceramente eh, para la cena Acuático, buen recuerdo, buen momento Si, si es que... Dos días después Se quedó dormido, mira Me la gozo Te aguanto que me adelantáis y no va a estar la loca Puede ser, Tom A lo mejor, no sé Que se había ido pensando que era una carga No callo, hermano Prestigar, mira, puedo tocarla Vamos a tocar un ratito Y luego vamos Eso lo ha sostenido Música 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 que va a caer el detalle, mira mira, con la pantallita ahí, mira puedo tocar cada una de las cuerdas mira, mira, despacito así y toda la pantallita para arriba bueno, vale 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 es como que te vienes tocando la guitarra de verdad solo que no obtienes las posiciones pero están todas las letras ahí para tocar una canción todas las tonas estaba acá, a ver hermano ahí se pasaron, se pasaron, se pasaron viste que no está y para donde fue aún se puso cochina, viste a ver, quiero ir a buscarla ahora la payasa me dejó sola por mano no dirás que la va a hacer la traición esta vomitando esta intentando arreglarla esta lo mejor po hola que tan sexy me peor ahora bastante lo arreglaste lo arreglaste era un cable suelto la antena vieron nuestras organizaciones bien bien este tipo Owen él él como el este es lo que está que es ella lo mató y se sacocini a ver este hombre mmm los números son lugares el canal de tele donde estaramos es el C Hay mucha comunicación en el 2, supongo que eso va a ser para sí ¿Me entraba a perder el agua o esto? Es que no sé hermano, mira No sé si tienen dos comidas Están así agitados Tienen que correr, pelear En un mundo así que crezca una guagua penca Sí, vamos a cruzar la botana ¿Cuál es el 14? No lo sé con el 14 Bueno, intentalo, intentalo Pues, si es el 14, el 2 se encuentra por aquí Creo que está en este vecino ¿De qué veníamos arrancando? ¿Te acuerdas ahí? ¿De qué veníamos arrancando? ¿Te acuerdas ahí? Sí, sí, nada, nada Oye, oye Iré por él Sigue escuchando ¿Qué había pasado hasta el ventano de eso? Espera, espera ¿Qué sabía de qué iba a hacer eso? Dame tu mano Me va a estorbar Para la buena suerte No creo que va a estorbar ¿Qué sabía de qué va a estorbar ahí? Sí Había aguchado hace poco Así, para hacer la vida Solo espero que cuando vuelva Este está aquí Esta cochina tuya Yo creo que está en la mátal En la mátal O sea, ¿a matar? No sé ¿O la van a matar? La cosa es que ando solo Ahora tengo otro mapita Escuché balazo, ¿cierto? Tomy, el hermano de Joe ¿Por dónde, eh? Por ahí no ¿Pero puedo bajar por acá? Sí, sí puedo ¿Para qué puedo bajar? Mira Venga, se vale un kilo Código Ya No, no, no No, no, no No, no, no No, no, no No, no No puedo sacar el mapa Si es que hay mapa Si es que hay mapa Revisemos al tiro Si es cositas Cositas Este ya para afuera Lleno Mira, droguita Droguita dura Droga Palmambo 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 Cholo Palmambo Palmambo Cholito No hay nada bueno Esto me la mande Esa es de maldad, chata. Esa es pura maldad. Si, no me gustan los vidrios. Allí están las cocinas. Hay patas cruzas. Un momento ya voy a sentir un libre y fuerte. Libre y fuerte. Creen que somos ovejas, mostrenles los colmillos. Puro lógico. Puro lógico, no saben qué hacer. Andan guarimiendo. Aunque vinieron a sacar la cuarentena, yo no vine ahí con salir de la casa. Pero cuando se mire tampoco va a salir porque igual va a estar fuerte. No, hermano. Si ya se sabe, ¿qué dice la gente? No salgan a ver sus casas. Quédate en tu casa. Quédate en tu casa. ¿Quién decía eso? No me acuerdo. Tampoco yo. No tengo el cerebro para comenzar ahora. No, hermano. La gente. Te lo advierten. Si no hemos contraído el virus hasta ahora. Es porque, ¿qué pasa? Estábamos en la casa. Y esta cuestión no ha parado, hermano. No existe una vacuna todavía. O sea, por lo menos aquí en Chile no ha llegado nada. Oye, aquí en Chile no ha llegado nada todavía. Hasta que no llegue, no podemos estar seguros. De andar esparmándolo en la calle. Oye, pero la gente es porfiado. Igual van a salir a las calles y todo. Es por eso que les gusta andar jugando por todos lados. Es así. Creo que en la noticia, otra vez, salió que pillaron a un loco haciendo un mambo, hermano. ¿Y todos por eso? Pillaron a gente carreteando, pero en una fiesta masiva. Claro. Otra vez. Viejas, pero se han pillado no sé cuántos buenos jugando pichangas. También. Ah, de veras, la noticia salió. Que los pillaron jugando a la pelota. Hermano, la gente es desesperada, hermano. La gente no tiene conciencia nada, hermano. Calla, y por eso te digo si aquí onda la gente, loco. Están así como que, no sé. Están todos enfermos, tienen conciencia que estás acá, hermano. Entonces no callo, vayolo. La cosa es que, como estamos, estamos bien. Hay que salir a hacer lo preciso. No, y después para la casilla. Yo papuro... Sí, está ahí. Yo papuro... Comprar... Suministro nomás. Salgo. Y para... Y para retirar... Y para retirar el dinero. Espera. ¿Salió? No, si no, puede salir si está... ¿Está poniendo bien? Ya, po. Si no se puede salir. Se ha quedado salido. Quiere salir a toda costa aún. Están desesperados, ¿no? No, si no. No, si no. No, si no. Ya, po. Déjate, déjate. Porfiado. Por lo menos. Hasta que se vaya Felipe, por lo menos. Ya de ahí. De ahí ya lo dejo que se vaya para allá. Y haga lo que quiera. No, no. Si, pero que Felipe tiene que dormir, po. Si. Uuuuuh. Uuuuh. Uuuuh. Vamos a hacer un poquito más y lo voy a dejar ahí para que dormamos también nosotros. No, no, no. Vamos a hacer un poquito más, no. Ojalá me pilla a Tommy. Me pilla a Tommy luego. Lo dejo hasta ahí. No, pero la voy a revivir tan rápido. Yo tampoco. No hay una costa aún, sí. Está lleno de tiendas para revisar, sí. Yo me metí ahí. Eh... Sí. La lavandería. ¿Esta? No. Sí, 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 la avisé. ¿Sí? Sí, ¿me acordáis? Mira, está la puerta abierta ahí. Ah. Ah, de veras. Estoy devolviéndome entonces. Sí, estoy devolviéndome. Es para allá. ¿Esto lo hice? ¿Era la verdad que llame? Sí. Es que no quiero que se me olvide nada aún. Es por ti. Ae' Ae' ¡Ae' Andruin de estos cocinos! Los lóbulos, ¿qué se hacen que llaman? es para allá? parece que es por allá pero es que también puedo ir para allá, por donde? está ahí en los caminos parece que por allá no se puede no creo que voy a sufrir no puedo ir para allá por allá no se puede, entonces hay que ver que hay acá puede cortar el camino por ahí? bueno, bueno no abrirse la puerta no abrirse la puerta no me gusta reventar los vidrios droga? no, no es la cuestión papel no por los papeles no no, no está cerrado, no me encuentro ahí vieja no no aquí dice las reglas de los lobos son de las historias maldito el lobo no no puedo entrar ahí solo y si quieres tratar de dar la vuelta por la cerca como? por allá por allá por allá por allá ya quédese tranquilo pondría la mesa para trabar la puerta pero si alguien la mueve la noche vienen para acá van a descargar la tela no si le voy a hacer así es que yo no puedo puedo dejarla así pero la van a sacar el acón está ahora aquí ahí tiene que estar estábando ella no 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 porfiao el gato quiere salir a toda costa hermano a pobreciar ahora se ha arrancado después vuelve todo río con la herida rascada se rascada que se ya donde estoy por ahí por ahí por ahí por ahí aquí de izquierda una puerta pero acá está toda vieja no lo no no nunca porque no no Hay una apertura ahí, vieja ¿Dónde? Sí, pero Un bala contra el bueno Los lobos han entrado a la cuarta de general Un bala contra el bueno 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 Vale, también aquí ¿Por dónde? ¿Para qué podría venir para acá? Mira Ah ¿Para qué? ¿Para qué? ¿Está lleno ya con todo? ¿Ah? ¿Está lleno hasta por si acaso? Si, estoy chitado ¡Droga! ¡Droga! Más papelito Es bueno encontrarse cosas Otro papel Boris ¿En qué nos metimos? Suponía que los lobos se deberían a mejorar las cosas Los militares quedaban Bla 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 Estoy en ahí con estos lobos Mira De este coppe yo lo Bueno, de este coppe me sirve caleta Mira, más droga ¿Viste? Fue bueno venir Fue bueno venir Fue bueno venir ¡Venir! 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 ¡A por mí! ¡Venir! ¡Venir! Ah, ¿tenes que caminar? ¿No? ¿Tú lleno? ¡Nos vemos... Sí, lleno! ¡Oh! La escalera Se debería venir Un perro El perro me ha hecho el tiro Tengo que matar al perro también Dejen andar por ahí Lo maté Suarashi Maté al perro Lo quería hacer No Ahí te la gastas todo ¿Qué va? Toma La maté Le reencaste un ojo hija ¿Dónde? Otro perro Víjate con la de la vida Viene uno Viene uno Con el perro Viene uno 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 ¡No! 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 ¡Aca se te dice! ¡Aca se te dice! ¡Rodea la vamos! Ah, fue que bueno... ¡SIGAMOS! ¡SIGAMOS! ¡Ya voy! ¿Sabes quién? Me viene caucásico Que cuando yo hago movimiento Se pare del pasto Porque no sé cómo hacer para que no se pare Aléjate El perro Agujar a los perros ¿Te voy a dejar que un buen caso de ahí? Pero parece que me está sucediendo el coche, ¿no? Tengo claro ¡Ah, no tengo nada más! ¡Ya! ¡Vaya cochesse! ¡Vaya cochesse! ¡Ya, cochesse! ¡Ya! Ahora no puede Porque está Está sujeta Ya no puede ser ¡Ah! ¿Está vacío? ¡Cuidame! ¡Aquí se le pasa, chica! ¡No puede salir, salve! ¡Aquí se le pasa! ¡Aquí se le pasa! ¡Está vacío! ¡No, no! ¡No, no! ¡Está vacío! ¡Ah! ¡Aquí se le pasa! El pein de la bolsa El pein de la bolsa Dejan pero Vamos a agregarle algo al perrito ¡Vete a la señas, chicos! ¡Por aquí! ¡Hay que seguir! ¡Muy bien! ¡Muy bien! Ve, 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 ve Lo dejo hasta ahí de aquí Por ambos lados No me acuerdo ¿En serio? ¡Nooo! 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 Oh! ¡Mire la cabeza! Les saque las part... ¡¿Qué eso?! No, son solas ugh Le partia el mate Te lo apagientaste me gusto la del perro si me gusto la del perro salio volando en mil pedazos no me acuerdo como cargarla no tengo más como cargó la armada ah ya con la roba ojo mira si hermano mira los detalles del juego bueno esta rota para el tiro y la otra pata esta ahi la entrevistora ahi esta el oso cachulo bueno 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 era el arma que estaba ocupando entonces buscaste algo para hacer para ti cargó el psicólico si se voy a tener que evitar que me descubran no pero con los perros difíciles si puedo distraerlo no puedo distraerlo por aquí anda gente van allá aquí no hay nada aquí no hay nada hay una cerca si se escucha la voz si se escucha la voz me voy a tener una dentro de esas propiedades puertas no donde están ahi esta esta cosa no me lo habías que? que me quito? tu me quedo embarazo no? 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 no 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 ahi hay que matar al perro mejor matarlos perros si ¿Qué? Opoñárala Opoñárala ¿Perdita? Viste lo que tiene en la mochila la... La... Esa como... ¿Qué? Como la cuestión que le dio Joel en el museo. ¿Tiene por la medalla? Sí, ahí también la tiene. Espera, porque ahí está la mochila. Ah, espera, ahí donde nos fuiste a esa pierna, vieja. No hay dorso. Víjate, que estás viendo. ¿Qué? Vaya, que es la cocción deja. Me estoy arrastrando, mamá. Ya, no soy el perro que estoy arrastrando. Me estoy arrastrando. Ya, no soy el perro que estoy arrastrando. Vamos. Se va con el perro. Se ve, se ve. Se ve, se ve... Pego una vez más con el fiervo y se me acaba. Pego una vez más con el fiervo y se me acaba. He pegado unos paros si. Buenas cabezas. Buenas, qué buenas cabezas. Ok. No hay problema. Ahí está el lado del otro cocinado ¿Cuántos son los huevos? Creo que es un puro loco Vamos a ponerlo Está listo No sé Si Malditos perros Lo bueno es que no tengo que ocupar escopetas Las escopetas para los locos más chingones No copié ni el ladrillo Porque el ladrillo sigue brígido chulo Ladrillo es leyendo No, yo veo con el ladrillo Yo reviento Reviento cabezas Con el ladrillo Cabecita, cabecita Cabecita que lo reviento yo Cabecita que lo reviento yo Se me olvida yo Con este puedo esquivar Ya No se puede hacer nada aquí Entonces nos vamos No No vamos 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 Buena chulo Calcule ponlo Ponlo ¿Por qué no te vas a ir? ¿Por qué no te vas a ir? ¿Pero te voy a ir? ¿Por qué no te vas a ir? ¡Claro! 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 Quiero encontrar el otro gollino Por ahí es ¡Claro! ¡Claro! No, 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 no. No, 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 no. 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. 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 No, ya tengo ladrillo ¿Y aquí por dónde parecí? No, he estado ahí anteriormente No, guardo Creo que no No, no he venido para acá Eso, me encanta ¿Qué pasó? Tenemos que pensar en nuestros hijos Por ahí hace unas horas Un local de tatuaje Hay que hacer los bichos, mira ¿Para cantar a la gana de la mañana o no? No, ahora lo voy a sacar de ahí Cuando lo cueste No, no No estoy dispuesto a hacer la antena A bajar todo el año Uy, qué grande aquí hermano Mira, hay más para allá aún Quiero revisar caleta aún Mira, quiero eso Droga, droga Me imagino que quiero una de la peluquería ¿O no? Sí, una de la peluquería Mira, una máquina Para secar el pelo No, no ¿Qué es eso? ¿Para qué? ¿Dónde? ¿Dónde? Cuché algo, hija Ah, infectado Ya entro Por eso estaba cerrado vivo ¿Infectado? Sí, hermano ¿Qué va a hacer hijo? No sé realmente Si igual quiero meter mi arqueo Si me faltaba algo ¿Puedo digas? Deja, abrí y muerto ¡Que carajo! 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 ¿Qué te llamas? 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 Y con molotov murió uno Mira, viste que iba a poner clave ¿Cuántos andaron? ¿Costos tejidos? No sé Espérate, yo voy a ver Por aquí tengo que decirme dónde estará clave Uy, qué onda ahí ¿Ah? La bola brígida Estas con estas cuestiones son esporas Con este tubulo rosá y te contagia ahí otra cuestión Claro que es un sonrillo Y como esta, esta inmune Ahí voy a encontrar la respuesta Mmm En realidad ¿Qué les llamas? Sonido ¿Tu espalda? Sonido 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 Veo Sonido 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 ¿Algo tiene que ir por ahí en esta ocasión? ¿Qué puede ser? ¿Qué puede ser? ¿Pero qué? ¿Y dónde? ¿Algo que me diga la clave de eso? ¿Dónde puede ser? No quiero alejarme mucho Me he encontrado un papel aquí, ¿cierto? Sí, me he encontrado un papel aquí en el video Empezaba saliendo más Aquí está, noto el estudio del atuaje ¿Sabes que no hay siempre estar en otros colores? Espero que pueda romper No se puede dar vuelta ¿Y no hay otras notas por ahí? No hay otra notas por ahí No hay otra notas por ahí No hay otra notas por ahí No hay otro, no hay otra notas por ahí No hay otra notas por ahí ¡Suscríbete! Nada No, si debe faltar algo viejo Alguna nota por ahí debe faltar No te leía No, si de todos los papeles que he agarrado Ninguno me ha dado un número, una clave ¿Qué soy? Si Entonces no, no caso El vasudito quizás al culado tienes que ir al vasudito, no se El compo iba a jugar al fornite Su Fornator Joder, suena de la pelda No creo que el de la otra vez que he hecho un poco que dice nada Nada, de nada Ah, y ahí tengo que mirar el basurero Yo vine para acá, ¿cierto? Eh, ¿sabaste? Eh, no, no No, guardale, ahorita yo Infectado, vieja Mmm Este es el corto donde está ahí el fondo ¿El corte este? Si, mira A ver Hay otro Movil No viene solo por su voluntad Mira que cabre amable ¡Suscríbete! Uy, Funtilán, ¿no? Mira, el clavacín Cuatro, chico Pásenme la clave de la cuestión ¿Dónde está? Está cerrado ¿Hay un papel o no? Hay un papel Fue Boris lo hice para la patrulla rojo contra la barata Vamos a verlo antes siempre Después de hacer el toque se queda Unión número Pero hay otro papel encima, ¿eh? Hay otro papel El otro lado, ¿no? Pasa por ahí Por ahí Por otro lado Uy Vamos a ver Droga Nada más Ah, está mal Está mal Hay que tener la bolsa Tu no tienes ni un toque a ver Ahí no hay un lado metido así ¿Ahí no hay un lado metido? Así o así Falta todavía Calcula ¿Y si me llevo para abajo cómo? ¿Después salgo? No sé si alguna salga abajo ¿Hm? ¿Después alguna salga abajo? No sé, brother Pero no quiero meterme ahí y después no poder salir Después no puedo volver para acá También, no sé Es tu decisión ahí ¿Por dónde salgo después ahí? Si se ve que hay un camino por abajo, pero no sé si se puede subir después de vuelta Algo me dice que el basurero de ahí atrás, tengo que traerlo para acá Pero ya sé cómo... Cómo irme ¿Esto es la tienda de animales? Si Si ¿Dónde me ha fatto la revisión? ¿Se ha hecho una tienda de animales? Esas sonido ¿Sí? ¿La ¿Una otra vez? ¿Qué más? ¡¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Gracias? ¿Qué más? ¿Qué más? No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Ah, la alarma, es que se va a sacar la alarma. Exacto. Ya, desactivadas. Vamos. 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 Este es fabricado por ti, tiene mejorado, si, o, ya, y este, salud aumentada, aumenta, esta, o, ya, movimiento de modo excursor, ahora dice, salud aumentada, aumenta, la salud máxima, 25%, medio más, ¿cierto?, ahora tengo más vida, ya, estamos, que onda, no se puede, es que está gratis el NBA 2020, el de basketball, el videojuego, chute, como, como, no, no dice, como si está con esa clave, estoy atrapado, Donde voy no está en el nación. ¿Dónde puede estar esa clave? Aquí la tinta animal, ¿no? Ah, te veras que aquí está el cocino. Mira, para sacar platito. A ver qué es lo siento. Ojalá. Pulsete. ¿Aca? Ahí está el número. 30, 12, 6, 5. Oye, cuando venga, dale, te pediré la combinación de la caja de seguridad, pero ve al taller y ponla tú. De lo contrario, te molestará ocho veces más la combinación. Es 30, 82, 65. 30, 82, 65. ¿Alguien tiene que hablar con su esposa? Sé que ella tiene la esperanza de que la mejora. Pero es el momento de ser prácticos. Escuche que los lobos cuentan con doctores de verdad en su base. Nadie la culparía por irse, excepto Boris. Pero que se joda. Chbook! Tch! 30, 82, 65 Este es el lugar cerrado y... Voy a terminar de ver qué o no. Nada más Marquei ¿Ha sentido? ¿Vale? Muy bien. Vale otro vizio dita. Hermoso. Bueno, otro vizio dita. Ahí está que yo me voy a llegar. Gracias. 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 Gracias.